Un poquito si, levante, 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 levante Tú Oye, toro Tú Tal vez así será mejor para los dos No dudes en buscarme cuando me necesites No olvides que llevase mi alma en este viaje No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés Con quien estés, por donde estés Y mi vida me marcó para escuchar tu voz Lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó Y mi vida me marcó para escuchar tu voz Cuánto tiempo ha de morir, necesito de tu amor Tú Tal vez así encuentres de nuevo un amor Lo mágico, lo bello, el sentido de la vida Decidemos a donde puedo con el tiempo Decidemos que hago Ay, con ese infierno si ya no estás Si no vendrás, ¿dónde estarás? Y mi vida me marcó para escuchar tu voz Lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó Y mi vida me marcó para escuchar tu voz Cuánto tiempo ha de morir, necesito de tu amor Y mi vida me marcó Para escuchar tu voz Lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó Y mi vida me marcó para escuchar tu voz Cuánto tiempo ha de morir, necesito de tu amor ¿Qué son? Vamos, no se me queden con las palmas Vamos, 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 vamos